Llego a 5 minutos antes, espero que Jorge no se enfade ¡Hola Javi! ¡Hombre, Jorge! ¿Pero cómo es que has llegado tan pronto? Porque mi madre se ha ido a hacerse las uñas y me ha dejado antes en el parque ¡Ah, vale! ¡Pues venga, vamos a jugar! ¡Ey tío, cómo vas! El GPS me dice que llego en 12 minutos, ¿vale? ¡Venga, chao! Eh, ¿por dónde vas? Estoy llegando ya, estoy llegando ¿Y tú? Estoy a 5 minutos Venga, te espero, venga, chao ¡Ey tío, ¿por dónde estás? ¡Pero, pero, pero, estoy llegando! No ha salido, ¿verdad? No, ¿y tú? Pues yo tampoco ¡Venga, nos vemos la semana que viene!